Música 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 Nos regalaron justamente en el banco Música 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 Estamos en la Duarte La Duarte del Bronx Boran 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 Siempre esta lleno de gente Si Cuando fuimos a venir a ver algo? Cuantos recuerdos de ese de rizado Los T-CV Miren esta peruca señores Oh my god, oh my god, oh my god Y nosotros vivimos en el Dolar Trip Y nosotros vivimos en el Dolar Trip Miren este velón que bonito Y esos candelabros Que es? Un cenicero? No sé O un portavazo Y este es el velón Pero eso es como de? Eso es como de otoño La gente lo puede coger ahora y lo guarda Hay gente que hace eso Lo coge ahora y lo guarda Mira la vela naranja también miren De otoño como de calabaza Esas son como ballenas Esas son como ballenas No es? O sirenas, ah son sirenas miren Son como sirenas miren Como tienen los tanques ahí Con una banda para allá Pasan todo momento Ay Shash Ay Están cayendo copitos de nieve A ver No sabíamos que iba a nevar Que no sabíamos que iba a nevar No No Pero todavía no se ve mucho No se visualiza mucho Así hacen De la piel de cola Ajá Para qué es? Para servir la habichuela cuando la hacen allá Porque hacen una olla tremenda Jajaja Y como somos muchos Que no Jajaja Están haciendo tarea Vino de la escuela temprano No fue a Asterkull Y está haciendo tarea la niña Muy aplicada ella Muy aplicada No fue a la sala de tarea O sea O sea A la sala de tarea allá Y after school aquí Ajá Yo me lave la cabeza Oh my god Jajaja No tengo mi pajón No estoy en hacerme pajón O sea O sea O sea Están dando medias Uy Navideña Pues navideña ¿Y qué? Pregúntale a alguien ¿Qué es lo que tú tienes que hacer ahí? Never 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 Sumar la decena Eso es lo mismo Ah pum O a eso entonces mano O sea Tú eres inteligente Tú eres inteligente mano Saliste a tu hermano Por eso Jajaja Por eso ¿Cómo me envías Si no sientes nada? Si no sientes nada Y yo aquí Flecha de enamorada Vamos a hacer que tira 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 Ajá Ay Karen Y si te quedas en la noche Y te apenchoacuchuen conchuanca Vamos a ver la otra Apriétame la cosa Pa' ver cuál es la otra Tres horas haciendo una tarea No mandamos tú Diana Tres horas Tres horas Tres horas Tres horas Tres horas La hora Tres horas No como si papá No me hace papá I'm eating soup Ee soup Ok Estoy comiendo sopa. Y Diana también. Diana también está comiendo sopa. Enseña tu sopa. Llegó una vida. Llegó una vida. Yo quiero gozar. Llegó una vida.